Bueno, estamos en Cochabamba, Bolivia. Los argentinos no tenemos idea de lo que es Bolivia, ¿no? Porque tenemos muchos prejuicios. Bolivia es un país paradisíaco y más Cochabamba. Yo a veces no sé si estoy en Berna, si estoy en Europa o si estoy en el paraíso terrenal, con el agregado que acá está la cultura andina, de manera tal que agreguemosle el sincretismo entre la cultura europea y la cultura andina y este es un lugar maravilloso. Bueno, estamos aquí en la reunión anual que hacen los interesados en la cuestión de la muerte de los cementerios y realmente es impresionante el nivel de las exposiciones. Vamos a ver algunas que pude filmar, vamos a hacer entrevistas a algunos de los expositores y lo que más me interesa destacar es que quienes me están viendo y me conocen como profesor, la importancia que tienen los cementerios como patrimonio, como patrimonio material, donde hay esculturas, donde hay elementos arquitectónicos y donde hay placas conmemorativas, que es lo que viene a exponer aquí. Pero donde hay una cuestión más todavía, el patrimonio inmaterial, porque en muchos cementerios de Bolivia no vamos a encontrar grandes monumentos como hemos visto en Valencia, en Barcelona, en La Recoleta, en Buenos Aires. Un saludo a la gente de La Recoleta. No vamos a encontrar esos grandes monumentos, pero vamos a encontrar los rituales. Es impresionante la vida que hay en los cementerios bolivianos. Especialmente estuve en el cementerio general de La Paz y me conmoví, pero no por los monumentos, porque realmente sin que nadie se ofenda, los monumentos tienen poco valor artístico, por lo menos desde mi punto de vista, y están muy mal conservados. Lo conmovedor eran los rituales, ese patrimonio inmaterial que muchas veces también desde Argentina descuidamos. Era conmovedor. La verdad que no pude parar de llorar desde que entré al cementerio general de La Paz, pero no por las esculturas, porque La Recoleta y en España, en Italia, a veces la verdad que me conmuevo hasta el llanto cuando veo una escultura magnífica. Pero en La Paz, la verdad que la emoción viene de ver la gente porteando el ataúd, de ver estandartes, de ver flores, de ver comida, de ver todo ese espectáculo de la vida en la muerte. Por eso vamos a ver algunos videos.